Hoy está con nosotros Laura Sandoval López. Preguntémosle a ver qué anda haciendo por esta casa de visita con nosotros. Pues aquí saludándolos y como hoy es mi cumpleaños, dije desde el mes pasado, yo voy a celebrar con Héctor mi cumpleaños, no me importa. ¿Y a qué ando? Bueno, ahora salude a mis compañeros. Ah, buenos días. Buenos días. Cuando llegué dije, saludo, no saludo, no mejor al ratito para no interrumpirlo. No, a la hora que la estoy presentando, es el momento oportuno. Así que quería pasarse con un servidor este festejo. Sí, así es. Que en su casa, ¿quién está? Ah, pues mando saludar a mi mamá, a mis hermanas, porque les dije, escúchenme porque me voy a ir con Héctor, ya si no paso, pues ya ni modo, espero. Ahí pongan atención. Invití a mi mamá, pero dijo, no, yo te escucho acá. Dije, bueno, está bien. Ahí la saludaré. Muy bien, ¿usted a qué se dedica? Bueno, yo soy empleada. Trabajo así donde haya, como se dice, luego me quedo sin trabajo y ahí estoy chille, chille, pero pues tengo que buscarle. Pero, ¿cuál es su actividad? Trabajo en una empresa donde soy facturación, pero pues facturo, estoy en recepción, ayudo, le digo, ya no le hagan, le digan a mi jefa capaz que me pone a envasar los productos, ¿no? ¿Trabaja de oficinista? De oficinista, sí. Ah. ¿Por el centro conocías? No, pero, pues es que. ¿De qué se le ha ocurrido? Yo de comida, tengo a mi abuelita, en mi casa siempre han trabajado en ese aspecto por fuera y mi abuelita vendía quesadillas gorditas, todo ese tipo de cosas. Y digo, pues no la hago tan mal, luego he ido a lugares que las hacen re feas y las venden, le digo, ya no estaría tan peor, pero pues no. Pues digo, no, mejor donde, es que me gustan las dos cosas, porque yo trabajo en facturación y me gusta estar trabajando bajo presión. Oye, la factura, que te faltó esto, que corrija esto. Y yo siempre digo, siempre, siempre que me levanto digo, hoy debo de mejorar algo y debo de superarme y debo de pulir mi trabajo. Y me da mucho orgullo hacer lo que hago. De los que trabajan así en un puesto público, ¿sabes cuáles me llaman la atención? Los que nomás abren el depósito, que viene, por cierto, todavía vaporosito, el tamal, le quitan el migajón a un bolillo y vámonos. Qué fácil, Chamba, ¿no? No creo, fíjate que una vez vi un reportaje de que los entrevistaban, cómo era su trabajo. Ellos tienen que, después de que venden, tienen que ir a surtir toda su mercancía y generalmente tienen que ir a la central de abastos para que les convenga, ¿no? No, económicamente. Tienen que surtir de todo eso y después llegar a casa y levantarse a la una de la mañana a preparar todo para salir como a las cinco a vender y repartir. Y así, al día siguiente terminan de vender y van a surtir. Es mucho trabajo. Oye, pero ¿quién es negocio? Porque no solamente tienen un puesto, luego tienen tres, cuatro. Entonces van en cada esquina y le dicen, a ver, a ti te voy a dejar este bote con tantos tamales y me tienes que dar tanto dinero. Entonces se van distribuyendo igual el de los jugos, ¿no? Pero yo digo que lo difícil es el vapor, ¿no? Porque eso está, deberás tener habilidad de sacarlo, luego meterlo al bolillo y al mismo tiempo darte la tole o el champurrado. Porque muchos hasta ponen la mesita ahí para que te quedes a comer. Pero normalmente pues son varias personas, una sola persona no puede. Hay alguien que se dedica a hacer los tamales, que también es una pachanga estar batiendo la masa y hacerle el tamal. Y normalmente los que se dedican a vender, pues nada más se dedican a vender y a distribuir, porque no se podría hacer todo a una sola persona. Fíjate que yo creo que es un negocio que sí remunera bien, porque tenemos unos vecinos que se dedican a eso. Tienen muchos tamaleros, ¿no? Y tienen su casa grande y fuimos viendo cómo fueron progresando, compraron sus camionetas y todo, les va muy bien. Bueno, pero estamos hablando de una sola persona como quien nos visita. Gracias. Para que se dedicara a eso, que no pertenezca a una flotilla, en donde todo lo tienen a la mano. Nada más reciben, venden, entregan cuentas y reciben su parte. No, pero sí hay personas, desde luego ese negocio mayoritario es abundante, pero sí hay personas que a mediodía empiezan a hacer su masa, los empiezan a preparar y a las cuatro de la mañana ahí van. Pero claro que hay muchas personas solas que lo hacen y hacen sus dos tanquecitos de atole y ahí están. Y a veces hasta queda más sabroso porque es hecho pues con más cuidado. Exacto. Fíjate que los que te entregan en serie están a la ventón. Y la persona que se dedica a eso, una o dos personas, son con más habilidad de cocineras, sale más rico el tamal. Le ponen más cuidado, más amor y prueban que tenga la medida de sal adecuada. Exacto. Fíjate también que ya venden la masa para tamal batida. Hay máquinas que lo baten, lo baten, lo baten y ya nada más para preparar, darle el sazón que tú le das a tus tamales y quedan riquísimos. ¿Quién sabe a qué sepan? Pues no la convencen mis compañeras. No, pues yo sí sé en ese aspecto de los tamales, pero soy bien enojona y dicen que si se enojan, los tamales no se hacen. Esto es lo que no me dedicaría porque mis pobres tamales saldrían pintos. No, pero... ¿Y por qué tiene tan mal carácter? Ay, pues quién sabe, soy muy explosiva, muy... yo digo que bipolar porque estoy bien tranquila. ¿Es casada? No, soltera. Soltera, sin hijos, bien feliz de la vida, un perrito. Sí, yo vivo con mi mamá y una hermana. Las demás hermanas sí están casadas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque dije, ay, no, qué hueva. Ay, bueno, no, es que hay que mantenerlo, ya no quieren trabajar, no, muchachones. Los que se ha encontrado usted, ¿quieren? No, no quieren. ¿Esa situación? No, pero lo he visto, ya dije, no, mejor yo aquí tranquilita, yo me paro a la hora que quiera, me voy a donde quiera. Yo nada más avisé, yo no me encuentro temprano en mi casa porque yo me voy a la calle. Y luego, cuando pasa el tiempo, no tener hijos, no tener pareja, no tener un hogar, ¿no es pesado? Es que sí, no. Bueno, en su casa tenemos mucha, mucha familia. Entonces yo he visto mucha gente que se casa, pero no llegan a encontrar la felicidad. Entonces dije, pues para que se casa, ¿no? Yo creo que si te va a llegar, te va a llegar en el momento que menos lo esperes. Entonces, digo, y si mi mamá cuando no falte, que ella es su preocupación, que dice, ¿cuándo? ¿Qué te va a pasar cuando falte? Digo, pues me consigo un viejito y una viejita, pues ya nos juntamos nuestras pensiones, mamá. Usted no se apure porque sola no vamos a estar. Siempre habrá algo. Pero, ¿no será que es egoísta, Laura? Yo creo que sí, un poco, porque desde luego es muy hermoso recibir amor, atenciones. Entonces, el complemento de eso es darlo, dar amor, dar atenciones en la medida en que se recibe. En compañía, claro. Además, no tener hijos, no tener quien te cuide, quien vea por ti, quien se preocupe. Porque cuando ya estemos impedidos totalmente, ¿no piensa en eso, Laura? Pues sí, pero quién sabe si llegue. Pues ¿para qué pienso? No, yo digo, no sé si voy a ser mañana. Entonces, digo, ¿para qué me preocupo? De que si soy egoísta, yo estaba analizando, me dije, ya mi cumpleaños, que he dejado pasar, que no he dejado pasar. Porque es un precio que yo estoy dando y va a ser un precio alto, lo sé. Pero pues como no está nada predestinado, pues yo tampoco, no sé, para qué me apuro, ¿no? Además, mientras tenga a su mamá, dice que ella es feliz. Sí. Voy a decir mi mamá, sí, por eso, este, no me caso. No, es que son muchas cosas, muchos factores. Digo, porque a lo mejor si me han llegado parejas, ahí les huyo, ay, ya no voy, ay, no, no, no. Yo me voy así por la ventana, luego digo, ay, sí me gusta. Pero nada más me habla, ay, yo ya le dejo de hablar, ya me da pena. Ay, estoy bien loco. Sí, estoy loco. Yo lo que tengo, está muy bien. Miedosa a lo mejor de enfrentarme, porque digo, para tener una pareja, bueno, yo en el aspecto digo, es llevarlo junto, pues por eso lo estoy escogiendo. Entonces digo, pues para no tener tantos problemas, pues mejor no los busco, ¿no? Ah, qué bien. Bueno, pues hoy que está en cumpleaños, muchas felicidades, qué gusto conocerla. Ya hasta le hicieron un análisis aquí, mis compañeras. Sí. A ver cómo aparece, ahora que regrese y le digan, ¿qué escucharon que le dijeron a Laura? Sí, sí. A ver, va a decir, bola de metiches, ¿qué les interesa? Arguendero. Ajá. Que si le gusta la comida, pues que empiece por ganárselo por ese lado, ¿no? Dicen que por el estómago se empieza. Sí, es verdad. A ganarse el cariño de alguien. No, pero así no tiene problema con el otro. Además, es más tragón que amante del sexo. Bueno, pues es importante. Oye, yo le diría que no se pierda la maravillosa aventura de tener una pareja. De tener con quién contar, de por quién vivir. Con quién convivir. Sí. Y hasta con quién discutir. Hay veces hasta pelear. Ah, claro. Porque también hace falta. Sí. Bueno, ¿qué le cantamos, Laura, hoy en su cumpleaños? Sí, sí. Es que a mí me cae gordo cuando les dicen, ¡Ay, el Tamagotchi no canta! Digo, el día que vaya mi cumpleaños, yo voy a decir que me cante el Tamagotchi. A ver si la sabe. Ojalá es que sí. Es la de, son tus perfumes, mujer. ¡Ah! Eso a mi mamá, ¿cómo me la ponía? Me la ponía en el radio. ¡Ay, hija, hija, tu canción! Y dije, no, esa tiene que pedir. Bueno. Muchas gracias. Tamagotchi, si no te la sabes, ahorita la aprendes. Sí. Pero no quedamos más. Para Laura. Sandoval López, en su cumpleaños número 4545. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Son tus perfumes, mujer, los que me sube y bella, los que me sube y bella, son tus perfumes, mujer. Son tus perfumes, mujer. Son tus perfumes, mujer, los que me sube y bella, los que me sube y bella, son tus perfumes, mujer. Tus ojos son de colibrí, ay, como me aletean, ay, como me aletean, ay, como me aletean, tus ojos son de colibrí. Tus labios, pétalos, pétalos, flor, como me sube y bella, tus labios, pétalos, flor. Son tus perfumes, mujer. Son tus perfumes, mujer, los que me sube y bella, los que me sube y bella, son tus perfumes, mujer. Son tus perfumes, mujer, los que me sube y bella, son tus perfumes, mujer. Son tus perfumes, mujer. Son tus perfumes, mujer. Tus que me sube y bella, los que me sube y bella, son tus perfumes, mujer. Y aquí, ¿qué impresión te causó Laura, nuestra amiga de la cumpleaños hoy? Pues, se me hace una mujer alegre, pero como muy cohibida. Yo siento eso, que como que se quiere esconder de la gente y de los hombres, más que de ellos. Porque es simpática y es jovial, se ve que le gusta reír, divertirse y todo, pero como que no le encuentro por dónde. Es la cuestión. Solamente tiene que salir a la calle y a lo mejor ahí, a la vuelta de la esquina está su media naranja. No, pero no es que no salgan y es que no le gusten, es que dice que no quiere compromisos de nada. Estar hablando con alguien que ni de su familia es, que no quiere nada, no le ha salido el amor. Dice, voy a estarme parando temprano y dice, ay, qué aburrido. No, no quiere nada. Yo creo que a lo que le tiene miedo es a encontrar el amor y que se pierda en eso, ¿no? En el amor, en el sentir y no poder controlar si no encuentra una pareja que la comprenda. Yo creo que eso es lo que tiene. Pero no te explicas o te contradices. Pues el amor es para disfrutarlo, sufrirlo, vivirlo, como venga. ¿Por qué vas a poner tú el requisito de cómo sean las cosas? Pues como te toque. Además no te das cuenta cómo es que va fluyendo. Pues sí. No lo puedes programar mañana, vamos, no, no es cierto. Cuando menos piensas ya te flechó. Sí. Además es guapa, está bonita. Está bonita. Y se me hace que es voluptuosa. Sí. Tiene todas las características. ¿Algo más? O ya con eso. Porque en su casa la están oyendo, acuérdense. Para que digan, en esto tuvieron razón. Que se le quite el miedo. Que se arriesgue. Ella misma se contradice al decir, es que sí es muy bueno tener pareja porque es uno y uno y juntos. Ay, pero no lo voy a mantener. Ay, pero yo no voy a estar con él. Ay, pero sí es bonito. Entonces, como que es un miedo que ella pone un pretexto para no avanzar. Siempre pone, ah, pero mejor no. Mejor sola. Pero sí me gustaría, pero mejor no. Ha, ha, ha. Ha, ha.